Hola, soy Priscila Escoto y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un video muy especial. Ya saben que son temas que me encanta hablar. La moda, bolsas de lujo, ropa. Y ya tenía tiempo de hacer un video así. Estos días han estado muy caóticos, muy movidos. Ya el día de mañana me voy a Cancún. Estoy muy emocionada. Ya me quiero ir a desconectar unos días. Pero de todos modos llego a Cancún y tengo trabajo. Pero voy a tratar de hacer todo mi trabajo el viernes para ya los demás días tomármelos de vacaciones al 100% y desconectarme. No al 100% de redes, pero sí me quiero tomar unos días de playita y apagar el celular. Mínimo uno, solamente uno. Yo a veces sé que también no puedo apagar el celular y es como con una adicción el Instagram y tomar fotos y esto y aquello. Pero sí quiero intentar desconectarme unas cuantas horas. Pero bueno, empecemos con el tema. De porque es una inversión, ciertas marcas de lujo. Es muy importante tener claro la diferencia entre moda y lujo. Lujo es lo más alto en calidad, coherencia, exclusividad, lo más top. También lujo es atemporal, horas de fabricación, mano de obra, todo detallado. A diferencia, la moda es una tendencia. Como ya saben, fast fashion, Zara, Verska, va y viene. Es muy rápido y es barato porque tiene un ciclo de vida no dura. Y como saben, lo hacen en fábricas y hacen mucho. Por eso no es tan caro como el lujo. Habiéndoles dado esta información, ahora sí vamos a hablar de qué bolso invertir y por qué es una buena inversión. Bueno, ya que les di esta información, es muy importante que sepan que el lujo no depende del precio, sino el precio depende de la prenda. ¿Qué quiero decir esto? Cada prenda, el diseñador, la casa, se toma el tiempo de saber el valor que le va a dar, por cuántas horas se tardó en fabricarlo, la trayectoria, procesos, materiales. No es como una marca que es igual grande, Inditex, que es Zara, que bueno, pues tienen mucha, mucha gente y son máquinas y máquinas y máquinas, ¿verdad? Una marca de lujo es procesos más delicados, hechos a mano por una persona. En este caso, un ejemplo, la marca Hermes. Hoy yo te voy a decir cuáles son las marcas que yo te recomiendo y valen la pena invertir. La lista de espera para esta bolsa es de aproximadamente tres años. ¿Por qué? Pues obviamente su producción es baja porque no la hacen con maquinitas de coser en nada. Cada producto de Hermes lo hace un artesano a mano, cada cosita. Y por ejemplo, porque esto me lo platicaron a mí con las cosas que yo compro de quitación, cada cosita la hace un artesano. Si algo llega a descoserse o lo que sea, ven a Hermes porque tiene garantía y lo vamos a mandar a Francia para que el artesano que lo hizo, porque él va a saber cómo hizo la cosita, lo pueda meter y coser, etcétera, etcétera. Y el mantenimiento es totalmente gratis porque eso es lo padre que te está brindando la marca por el precio, la exclusividad y el tiempo de espera y el límite en las piezas que caen muy poquitas. Te quiere brindar el mejor servicio al cliente. Eso está muy padre. Y su valor desde el 2016 tiene un incremento del 16% anual. Bastante. Ahora unos datos curiosos o interesantes de la Birkin de Hermes. El dato curioso número uno es que la bolsa más cara de Hermes se ha vendido en 377 mil dólares en junio del 2017. Otro dato curioso es que en una subasta en Europa la bolsa más cara de la Birkin se fue en 197 mil 540 euros en el 2017. Las bolsas exóticas de Hermes, porque hay unas que son de piel, perdónenme para los amantes de animales, de cocodrilo, de serpiente, de pitón, lo que sea, o las bolsas Hermes que son bicolor, aumentan su valor anualmente un 20%. Y como les había dicho, otro bolso de Hermes que no pierde su valor, que también está muy cotizado y hay mucha demanda de él porque hay muy poca oferta, es el bolso Kelly, que a mí me gusta en lo personal más que la Birkin porque trae el strap. Aquí les voy a dejar una foto porque pues yo no la tengo, espero algún día tenerla, para que puedan ver cuál es. Este bolso de aquí, muchos lo conocen, es de la marca Chanel, el modelo se llama Timeless y es una reinterpretación de la clásica 2.55, pero esta la diseñó e hizo Carl Lagerfeld y se inspiró en ese modelo. Y bueno, ahorita es el top 3 de bolsas que no pierden su valor en reventa y su precio tiene un incremento anual del 10%. Esta bolsa tiene muchos tamaños, Aquí les voy a dejar la fotito con todos los tamaños para que vean. Igual esta bolsa es de mi mamá, si a mí me preguntan, yo soy muy fan de las bolsas chiquitas, yo la hubiera comprado más chiquitita porque esto para mí, al momento de ponerme en el asiento, muy grande, pero igual es una bolsa muy cómoda y el hecho que tenga aquí esta cerradura, nadie te la abre fácil y fácil, ni te pueden meter acá las manos para sacarte algo de la bolsa. Entonces está muy padre y tiene aquí tipo este flap y luego ya puedes, aquí tiene el compartimiento, a mí me gusta más el otro tamaño y tiene algo muy padre que pueden utilizar así los straps agarraderas o igual hacerlo largo y ya se mete todo el strap aquí y se la pueden poner así de crossbody que es como a mí me gusta traerla y es mucho más cómodo. Igual aquí atrás tiene otra bolsita. Y bueno, la casa de Chanel, las bolsas que les recomiendo que inviertan es esta, la Timeless, la Boyback, que está en el top 4 de bolsas que no pierden su valor al momento de reventa o lo pierden muy poquito y la 2.55 que la verdad yo no soy muy fan de la 2.55 porque no tiene ningún logo. Claro que si eres de las personas que no les gustan los logos de las marcas, esa bolsa es para ti, pero o sea, la 2.55 parece que la compraste en cualquier tienda, pero trae nada más aquí un cuadrito, o sea, parece que la compraste en Zara. Entonces yo prefiero mil veces la Timeless porque trae aquí el icónico logo de CC de Coco Chanel y por eso, bueno, a mí me gusta más en lo personal esta, pero igual es el mismo modelo, la 2.55 nada más no trae esto. La última marca que yo recomiendo a la hora de invertir en un bolso de lujo es Louis Vuitton ¿Por qué? Porque igual no hay descuentos en la marca y no hay outlet. Y muchos de sus bolsos han incrementado muchísimo sus precios. Yo aquí tengo este de la Multiporchette, la que salió del que fue el año pasado que se hizo muy famosa porque le traían muchos bloggers, influencers de Instagram y lo padre de esta bolsa es que se puede utilizar de diferentes maneras, juegas con los straps, eso es algo muy cool. Les quiero platicar que yo no soy muy fan del monograma de Louis Vuitton, pero la verdad en sí esta bolsa me gustó mucho, está muy cómodo, el strap y todo. Tengo una extraña relación con el monograma de Love-Hate Relationship, no soy muy fan, pero sé que hay gente que ama la marca y es súper amante del monograma. Ya me ha tocado vender bolsas de esta marca, son las primeras que se me venden. La gente ama la marca, Louis Vuitton, la verdad está muy cañón. Y cuando yo saqué, tuve la Neverfull, que esa me la regaló mi papá. Se me vendió en cinco minutos con mis stories de Instagram, la verdad me sorprendí. La verdad es que la bolsa, desde que salió en el 2007, ha aumentado un 40% del precio con el que empezó. Entonces, la verdad, cuando yo la vendí, la vendí al mismo precio que le costó a mi papá. Entonces, la neta, pues no le perdí nada. Entonces, a la hora tú de revender un producto de lujo, te puedes basar, obviamente, en el costo que está actualmente en el año, checar cuándo te costó a ti y si aumentó mucho, la puedes vender al mismo precio que a ti te costó. Claro, antes de hacer eso, tienes que checar las condiciones de tu bolsa, que la piel esté bien, que no esté sucia, etcétera, etcétera. Son muchos factores, yo por eso cuido muchísimo todas mis prendas de lujo, porque digo, en algún punto que no la quiera, la quiero vender al 100, o sea, poderle sacar lo más que pueda, no perderle. Y que, obviamente, la persona a la que se la venda la tenga como nueva y súper cuidada. Las bolsas clásicas del Louis Vuitton, que la verdad son una buena inversión. Las clásicas clásicas, las Neverfull, como ya les dije, y la Speedy. Y en sí, pues, todo el Louis Vuitton a la hora de revenderlo no pierde mucho su valor, porque como ya les dije, no hay descuentos en las marcas y no hay outlets. Siempre a la hora de invertir, fíjense muchísimo en eso, que no haya descuentos y no haya outlets. Es básico para no perderle a la hora de revender. Te voy a dar una información que te pueda ayudar a la hora de invertir en un bolso, zapatos o ropa de lujo. Bueno, las tres marcas más vendidas a nivel mundial son Gucci, Louis Vuitton y Chanel. Yo en lo personal, sí fui fan de Gucci, me gustan algunas cosas. Ahorita no me está gustando mucho lo que se está sacando y ya le pienso antes de comprar, porque hay outlets de Gucci en todas partes y luego qué coraje me da cuando voy al maldito outlet de Gucci y veo lo que compré en precio normal. Da mucho coraje y se devalúa cañón. No les digo, no compren en Gucci, pero compren cuando de verdad digan, no manches, quiero esta bolsa, es de mi sueño, wow. Compro con conciencia, porque ya te cuesta ganar el dinero. Ahora les voy a decir las marcas de lujo con mayor valor de reventa, que bueno, obviamente Hermes, Chanel, Louis Vuitton. Y después de esas le siguen Gucci, YSL y Dior. De todos modos, aquí se las voy a dejar para que puedan ver. Y sepan ustedes, también a la hora de invertir, hagan una buena decisión. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Yo la verdad me divertí demasiado compartiéndoles esta información que amo el mundo de la moda, las bolsas y las marcas de lujo. Déjenme en los comentarios qué más de cositas de lujo, de marcas, de alguna bolsa en específico quisieran saber para yo poder hacer ese video. De, ¿sabes qué, Pris? Vi en esta foto, en esta story que estabas con tu bolsa botega. Haznos un review de la bolsa. ¿Qué piensas? Si, no, no sé, es un ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes, de lo que quieran, en los comentarios, recuerden darle like a este video, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, ya sea TikTok o Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.